Oye, ¿qué pasa? ¿Qué coño anda aquí? Vamos que esta no va nada, eh Hay un helicóptero enemigo al este de tu ubicación Si te das a Lely, tomo un premio, te doy Ni la he visto, ni la veo, ni la veo Anda que, anda que, anda que ha durado mucho Lely, ¿sabes? Nuestro Donde mi cadáver hay uno en la isla Ya tenemos el control del objetivo alfa Parece haber un helicóptero Stale justo al norte de donde estás No lo he conseguido Tírate, ahí, ahí Se ha tirado uno Buah, tío, y no he conseguido matar al reparador Yo ¿No? ¿No? ¡Aplausos! ¡Franjera! 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 Cuidado ¡Van a ver! Atención, se ha neutralizado Tenemos el control del objetivo, Charlie Parece haber un helicóptero enemigo justo al sur de tu ubicación ¡Primen un helicóptero enemigo justini! ¡Van a ver! Joder, tío. No salgo de bravo, ¿eh? Ahí está. ¡Frutín! ¡Ya tenemos el control del objetivo, Charlie! ¡Hemos neutralizado el objetivo, bravo! Vale, parece que bravo, ¿eh? Está de peja. ¡Esta puta de morir! ¡Vamos, rutino! ¡Rubio, marica! ¡Coco, maricón! ¡Que estás callado! ¡Cómprale una batería ahí a... ¡Habéis dado que fue un cachillo de turrón! ¡Ah, amigo! ¿Turrón? ¿Qué dices, tío? Un cachillo de turrón. ¡Me he olvidado! ¡Turrón en tu barrio es cocaína! Mira, el helicóptero lo acabas de salir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estás fijando, viejo? No se va a volar el tiempo que yo quiera. ¡Vamos, viejo! ¡Tú lo ganas! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Hero, paradle! ¡Paradle que le va a hacer palo! ¡Toma, chulo! Está tirando un amparaca alco, eh ¿Dónde está? Aquí hay ni disparo, tío Estoy disparando en una puta planta ¡Coco! ¡Hitio de puta! ¡Campera! ¡Hitio de puta! ¡C4, estable! ¡Fue estable! ¡Samba la bahía! Tengo a gente en alfa y no la veo, ¿eh? Voy para allá ¡El Eli! ¡Hoco, el Eli! ¡El Eli no me preocupa! ¡Malo, pobre tío! ¡Tira! Le voy a hacer la de antes, el mismo de antes Le voy a hacer la de antes Acabamos de perder el objetivo alfa ¿Me quieres quitar de en medio a mi coño? ¡Malo, pobre tío! 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 ¡Lleva más circo, Coco! Tiene una tanqueta, ahí es igual. Pude, déjate de cazando que estamos en la guerra, tío. En la guerra los militares se masturban. No hay dos tanquetas aquí. Sí, pero luego por aquí tiene que haber mogollón de bandas, porque... Porque lo digo yo. Una por aquí, la otra por allá. Joder, me ha pillado. Yo llevo los bocatas, porque mi muñeco corre menos. Yo le digo otro. Baja el vuelo, vale, yo. No le puedo disparar. Me voy a estar pillando. No es que le quieran. ¡Mantos, iba! ¡Uno nada más! No, 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 no... No, 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 no. He detectado LAV enemigo. Lo que se siente va a amar como yo, marino dejo. Me han puesto un sensor de movimiento ahí en alfa. No, 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 no. No se dejan, tío. Scorpio me ha hecho el trillet. Me salen los cabrones, tío. ¿Dónde están? Joder, macho. Me salió de cabeza, tío. Mira mi muñeco aplastado. ¿Te has caído del helicóptero? Sí. Se me han enredado de paracaídas. Estoy marcando aquí a un tío que no tengo huevos a matarlo y no tienen huevos a matarlo. Ya está, ya está. El objetivo Charly está neutralizado. Tío, me quedo cerrado. No entiendo. El objetivo Charly ya es nuestro. No. ¡Joder! Empezamos a 20 metros de garras. ¡No! ¡No es, espalda! ¡No! ¡No es. Bienvenido. ¡No es. ¡Ajajos. ¡No! ¡No! Vamos a una magua de helicóptero, toño Uy, hace, hace, estás apareado con mis coches Te has apareado conmigo, tío, y no me has invitado ni una copa Ahora, ahora el este también, ahora lo explico Se ha neutralizado el objetivo alfa Eh, otra vez Me he quedado sin balas Coño, que quiero salir en la tele Quiero salir en la tele no da tiempo Oh, sí, no, 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 sí, un poquito ¿Me ve? ¿Dónde? ¿Dónde se te ve? ¡Olé! ¡Anda! ¡Olé! Toma, parca ¡Olé! ¡Compito yo! Boa, no han hecho nada, tío ¡ bip predominantly! O犯 ¿Tú sabes? Dicione Dicione ¿Tú sabes?